Prefecto regional, doctor Aníbal, presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado que me acompañan, queridos compatriotas, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Me siento sumamente honrado en esta plaza, pero también con la deuda. Yo vine a Madre de Dios, yo vine a Mazuco, a la gente de Mazuco, a la gente del Mano, de Tambopata, de Tahuamano y antes de ser candidato recorrí con los maestros y uno dirigente de ustedes, estas zonas. Y quisiera decirles que estoy con la deuda porque en la campaña dije que inmediatamente asumiendo el mandato debería venir a Madre de Dios, pero no podía venir solamente al discurso, a la foto. Hoy vengo como gobierno con los ministros de Estado para atender a la población, para darle la solución inmediata a este pueblo olvidado por muchos años, emergente por muchos años. Queridos compatriotas, tanto sueño, tanto anhelo, tanta esperanza frustrada, igual que en mi tierra, igual que en Fiscarral, igual que en el Mano, igual que en la frontera, hoy es necesario ponernos al frente, ustedes como pueblo y nosotros como gobierno, para trabajar de la mano. Van a ver ruido político, lo van a ver, acaba de pasar por las redes sociales, que acaba de lanzarse ante un fiscal, hay un acta que el grupo de poder económico que pertenece a este sistema, que no quiere que atandamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaborador eficaz, con millones de soles convencido y que mañana van a llamar las páginas para querer de una vez por todas demandar una suspensión al gobierno, dar una vacancia a nuestro gobierno. Yo llamo al pueblo peruano y a la comunidad internacional para que de una vez por todas activemos la Carta Democrática para darle tranquilidad al pueblo peruano. Tenemos que ser respetuosos de la democracia, tenemos que ser respetuosos del mandato de este pueblo, tenemos que respetar a la mayoría, nos quieren hacer ver que somos uno más del montón y quieren vincularnos con la familia, quieren vincularnos, se han metido hasta con la dignidad de mi propia familia. Quisiéramos compañeros, llamar a la tranquilidad desde Madre de Dios, he encontrado a muchos paisanos por acá también. Compañeros, así como hemos luchado con los maestros, hoy es el momento de luchar con el campesino, con el comerciante, con el obrero, con el mototaxista, con el ambulante, con el agricultor, con los mismos maestros. Yo reitero compañeros, yo reitero hermanos, jamás podía traicionar a mi pueblo siendo campesino que un maestro le venga a robar un centavo al mismo campesino, que un maestro le venga a robar al maestro, que un chacrero le robe un crepe. Y por esto tengo que decirles acá que estoy seguro que el 8 de marzo vamos a tener la confianza de este Congreso que también se pone al lado del gobierno para trabajar de acuerdo juntamente con el gobierno. Pero hay un grupo minúsculo en este país que no concibe haber sido derrotado por este pueblo emergente. No concibe que un campesino, un obrero, un maestro esté en palacio. Hoy es el momento. ¿Y saben ustedes por qué hoy en día se quieren tumbar este gobierno? Porque están dando muestras de transparencia y trabajar y llegar al último rincón del país con el gabinete, con los ministros. ¿Y saben ustedes por qué están desesperados? Porque de acá a 20 días vamos a revisar los contratos que se han dado entre las empresas y este Estado. Y vamos a llamar nuevamente a esas empresas para que los contratos, la revisión de estos contratos se haga de cara al pueblo, no en palacio, no, no, puerta cerrada. Para que ese hacienda a los pueblos más emergentes, para que nuestro ministro de Economía tenga la cartera de los centavos para darle salud a nuestro pueblo, para atender a los agricultores, para atender a estos niños. No vamos a dar tregua a este mandato del pueblo, no vamos a dar marcha atrás a esta lucha del pueblo para darle al pueblo lo que necesita, lo que clama. Y es más, ayer en Palacio de Gobierno nos visitó la OEA. Yo saludo desde Madre de Dios, de estos hombres, luchadores, emprendedores, hombres y mujeres de esta patria pequeña que es Madre de Dios, olvidada por cierto, a la OEA porque hemos firmado un convenio con la finalidad de que instalada ya una misión internacional para que visite pueblo por pueblo, municipalidad por municipalidad, para de una vez por todas deslindar con la corrupción en todo el país. Y que empiecen por mi gestión y que empiecen por esta gestión y a las gestiones anteriores para que de una vez por todas tenemos que acabar de una vez por todas con estos actos de corrupción. Si no luchamos contra eso, ese dinero que ha ido a la corrupción debería servir para hacer unas obras, para atender, para atender a la escuela, para atender ese puente, para atender esa carretera que está en pésimas condiciones, para darle herramientas a nuestros agricultores, para llegar con agua a la chacra, para darle salud a nuestros niños que están con problemas, con metales pesados. Por eso, queridos compañeros, hoy hemos venido a tomar una decisión firme. Y desde acá, desde esta plaza, llamo al gobernador regional, al consejo regional, al congresista de la República, llamo a los tres alcaldes provinciales y llamo a los alcaldes distritales de toda la región para que la cuarta semana, la última semana de marzo, juntamente con los dirigentes, instalemos el mini ejecutivo. Vamos a venir con todos los ministros. El premier está en la obligación. Y todos los ministros, hemos instruido, nos ordenado a nuestros ministros, que saquen a sus viceministros y visiten al pueblo. Que saquen a los directores ahí, en los ministerios, que saquen. Y el que no está dispuesto para atrás, que se vaya a su casa. Tenemos que trabajar de pueblo. Así también hay funcionarios en las municipalidades. Así también hay funcionarios en los gobiernos regionales. Hay que dar transparencias y que se vayan a trabajar y atiendan a los pueblos. Vamos a ir, tengo una deuda personal, voy a ir a Fiscarral. Cuando vengamos a visitar a tu pueblo, vamos a ir al mano. Tenemos que visitar a los pueblos. Vamos a visitar a los niños. Vamos a visitar pueblo por pueblo. Queridos compañeros, también ayer hemos firmado la atención a nuestros maestros. De pagar el 100% de su CTS. Y acá está nuestro ministro, que asume una responsabilidad. Que hay que cumplir un cronograma para pagar la deuda histórica. Para pagar a nuestros hermanos bonavistas. La deuda social de los maestros, de los administrativos, el sector salud. Al personal, a ese hombre y mujer que agarra una escoba, que esté en el hospital, tiene que ser atendido. A esa persona que ve de una u otra forma cómo tiene que atenderse a la población. Este hospital emergente, Madre de Dios, tiene que subir de categoría, señor ministro. Y usted está instruido para que se reconstruya el hospital. Y hay que atender a estos pueblos desde acá. Insto al ministro de vivienda para que en forma inmediata atienda a los alcaldes. Y en la semana que vamos a venir, vamos a venir con él. Porque no puede haber pueblos con agua. 200 años de vida, pueblos no pueden estar clamando por agua potable. No pueden estar clamando por herramientas. Queridos compatriotas, es el momento de tomar la decisión de trabajar con transparencia y con prontitud. Y por eso, a los hombres y mujeres, a algunas personas que todavía tienen ese chip de la desconfianza de este gobierno, los invito a caminar conmigo. Los invito a caminar con nosotros para que atendamos a las familias más vulnerables del país. Por eso, desde acá, vuelvo a decir que aunque truene y aunque relampaguee, vamos a seguir luchando por los hombres y mujeres más de esta patria. Por eso, compañeros, queremos llamarles a ustedes a estar organizados. Llamamos a los dirigentes para que la semana, la última semana de marzo, también van a ser escuchados. Y a través de ustedes quisiera llamar a los alcaldes de los centros poblados que estén también con nosotros. A los dirigentes de las diferentes organizaciones que hagan llegar sus demandas. No puede ser una región de Madre de Dios más tiempo, no puede estar postergada. Nuestro compromiso con ustedes, compañeros, somos gobierno, no hemos venido a la foto, no hemos venido al discurso, hemos venido a decirles que la última semana de marzo, nuestros ministros van a estar con cada uno de los sectores, atendiendo al agricultor, atendiendo al ministro, atendiendo al enfermero, al campesino, al obrero, pero con transparencia. ¡Viva Madre de Dios! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.